Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a una nueva ruta de sandalismo para el canal Hoy vamos a ir a Prado del Rey con esta ruta que tenemos por aquí Así que espero que os guste este vídeo Pero antes de todo vamos a subir ahí arriba a ver los monos Que no lo voy a grabar porque ya tenéis un vídeo abajo en la descripción Que os estaré dejando justamente aquí por tarjetitas Arriba a vuestra derecha Y vamos a ir por allí Pues espero que os guste este vídeo Y nada, dentro vídeo Bueno gente, empezamos la ruta Y salimos del camino justamente que viene por allí Dejamos el zoológico atrás Y vamos aquí tenemos un montón de pinares Por aquí a nuestro alrededor Y vamos a ver lo que nos vamos a encontrar Y ahora después cortaré el vídeo Y ahora dentro panorámica Como veis tenemos muchos palos tirados aquí Ya por Filomena Y a ver, tenemos muchas pinares Pero la verdad es que algunos Como estáis viendo por aquí Vamos a verlo Se han caído por Filomena Del año pasado Aunque yo no estuve, menos mal Aquí tenemos un tronco partido Otro Que los cortaron Por si están mal Y aquí tuvieron que cerrar la casa de campo En su entonces Muchos troncos cortados Y así se vive el invierno en Madrid Como estos son árboles de hoja perenne Pues nunca se caen sus hojas Bueno, pues nos adentramos a los pinares Aquí ya no hay tantos cortados Y todavía no gana el color verde Está más para allá el color verde Ahora más adelante veremos troncos cortados Y aquí echaré algunas fotos Que las pondré de miñaduras Así que, pues nada Pues un pinares bastante bonito Cada vez gana el verde Pero todavía no lo tenemos entero Y se ve arriba En la cinemática que he hecho anteriormente Se ha visto bien Como se entraba al túnel de los pinos Y nada Pues aquí ya empiezan a haber un poco de plantas Y como veis allí al fondo Que voy a hacer un poco de zoom en la cámara Más troncos cortados por filomena Y aquí tenemos algunas plantitas Algunos, pues, lechitos No sé si son lechos Pero son plantas Aquí hay un pelín de plantas Y a partir de allí hay más Pero hay mucho detalle, la verdad Y hasta desde aquí se escucha más o menos el tren Bueno, pues aquí ya empezamos a A ver más silencio Y a escuchar los sonidos de los pájaros Pues, hola, esto es economía Y aquí con lo que se estaba diciendo antes De los troncos de filomena Que tuvieron que cortar, por desgracia Algo que no me gustó nada Porque por los árboles Mirad lo que hizo la nieve En las ciudades nunca debe de haber nieve Porque hay problemas Bueno, pues aquí Este camino de ahí no sé a dónde va Pero vamos a continuar con este camino de aquí Así que continuaremos para allá Ya sabéis que nuestro destino Es ir al Prado del Rey Y donde grabé el anterior vlog Un vlog que era en la tirolina Y justamente es este camino El que estamos haciendo para llegar A Prado del Rey Y donde está esa tirolina dichosa Que grabé la otra vez Así que continuamos Mirad chicos, mi sombra me acompaña Aquí con la señora cámara Y bueno, pues aquí tenemos más verdes Que nos rodean Y cada vez el verde se va apoderando de nosotros Aquí tenemos más verde Y en esa zona no tanta Y tenemos un día completamente despejado No hay nubes A lo mejor por la tarde dicen Que puede que haya alguna que otra nube Pero por ahora no hay ninguna nube Lo que os estaba diciendo De todo esto que tenemos aquí Ahora vamos a centrarnos En mirar lo de alrededores ¿Vale? Así que continuamos un poco más para allá Y os cuento Bueno, pues seguimos por aquí Continuamos Y aquí tenemos Los pinos Pues ya ven un poco Urbanizaciones por ahí Eso ya será Prado Estamos cerca ya de Prado del Rey No sé si se va a enfocar por ahí Pues ya estamos llegando por Prado del Rey Todavía queda algo la verdad Pero no queda tanto Ahora después os aseguro Que se va a alargar el camino Y no va a ser una cosa así Sino que va a ser mucho más grande Y por eso se llama Los metros ligeros el metro oeste Porque si os dais cuenta El oeste está para allá Pero bueno, pues ahora vamos a continuar Bueno, continuamos Aquí tenemos una pequeña lomita A nuestra derecha Que ni llega a mi altura Así que ya estamos prácticamente llegando Se ven las casas Y ahí vemos la tirolina Porque ya estamos cerquísimas Pues más pinos que se han cortado Por esto de Filomena Que cada vez que lo pienso Me cabrea más Pero no quiero pensarlo Como lo que había dicho Que se agrandaba el paseo Es que este es otro camino Que no sé para dónde va Pero bueno Ya lo haremos eso Pero no lo sé Pero como estáis viendo Se agranda más el camino Y aquí tenemos la madera del árbol Que no sé qué diandres hace aquí La verdad No tengo ni la más remota idea Hace madera de árbol Bueno, pues allí cuando lleguemos Que esto es un paseo Justamente lineal Ah, que lo han talado Ah, sí Han talado ramas Talaron eso entonces Y no sé todavía Cómo nos la han quitado Pero bueno, seguramente Que habrá sido reciente Pero bueno Lo que os estaba contando De que ya estábamos llegando Ese es el muro Ese es el muro Ahí es el límite De la casa de campo Y ya empieza el prado del rey Que creo que es Pozuelo de Alarcón No sé qué No sé cuánto No sé cuánto Creo que es Pozuelo de Alarcón Creo que ahí es uno de los límites De Madrid De zona A Y como estáis viendo Tenemos margaritas No son margaritas Perdonadme Me he equivocado Son flores No sé Son silvestres Flores silvestres Que no me salía el nombre Y aquí un papel Que ya es comedado Y ahí hay un restaurante En el cual Pues ahí Ya está Y ahí tenemos Ahí hay una pista Donde están los tenis Donde la gente juega al tenis Y ahí es el parque Donde estuvimos Y la tirolina No están usando niños Ahora mismo Y pues ¿Qué más voy a contar? Pues ahora Cuando lleguemos Allí donde el parque Termina el vídeo Bueno Espero que os haya gustado Chicos y chicas Este paseo Ha estado bastante bien Ya lo hemos hecho Ya como os dije anteriormente Ya lo hemos hecho Una vez Y está contando con esta La segunda vez Y pues nada Me ha encantado también la ruta Y hacerla con vosotros Con la GoPro también Así que espero que hayáis disfrutado De este maravilloso vídeo Y ya sabéis Próxima vez Más rutas de senderismo Y ya sabéis Que nos esperan rutas Para la Sierra de Madrid Que os voy a dar Un pequeño spoiler Pero no sé cuándo Porque eso no lo voy a decir Es sorpresa Así que espero que os haya gustado Este vídeo Y ahora sí que sí me despido Que soy empezado Haciendo los eutrons Así que Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!